Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Plasencia. Bienvenidos a otro interesante video con relatos que usted mismo nos hace el favor de enviar. Vamos a comenzar, ya lo sabes, si te gusta este video, ojalá y que le des like, nos dejes tu comentario y te suscribas si es que no lo has hecho. Muchísimos choferes que a lo largo de los años a lo largo de las carreteras han sufrido algo muy similar en prácticamente todo México. Este es La Muerta y el Trailero. Eran aproximadamente 10 de la noche. Viajábamos desde Ciudad Victoria a Río Verde. Veníamos tres compañeros haciendo un convoy. Yo venía en medio y vi que al compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque. Por el radio le empecé a decir y nos orillamos. Poco antes de llegar a Cerritos, este compañero no tenía mucha experiencia. Aproximadamente tenía un mes de haber comenzado en este bendito oficio de trailero. Él tenía aproximadamente 22 años de edad. Le ayudamos a cambiar la llanta y entre la plática nos comenzamos a reír. En eso escuchamos como si alguien nos dijera, Padre nuestro que estás en el cielo. Y lo demás del rezo se escuchaba como murmullos. Los tres en el mismo momento volteamos a ver nuestro alrededor, como buscando a alguien. Yo en ese mismo rato supe que no había sido el único que había escuchado, pero nadie dijo nada. Seguimos cambiando la llanta y entre broma y broma nos volvimos a reír. Y volvimos a escuchar, Padre nuestro que estás en el cielo. Y después escuchamos murmullos. La risa a todos se nos quitó en cuestión de segundos. Y uno de mis compañeros dijo, ¿Escucharon? Dijimos, sí. Escuchamos desde hace rato. Les pedí que nos apuráramos. Me empecé a sentir muy nervioso. Y yo veía la cara de mis compañeros también como reflejaba miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos, como si más personas nos estuvieran siguiendo. Pero no se veía nada. Cambiamos la llanta y seguimos nuestro camino a unos 500 metros. Adelante. Vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado hacia otro, como si estuviera perdiendo el control. Empecé a hablarle por el radio y me respondió con una voz muy agitada diciéndome, ¡Ayúdame! ¡Viene la muerte aquí conmigo! Después de que nos dijo eso, controló la unidad y se detuvo. Lo vimos y el pobre estaba todo sudado, pálido y helado de su cuerpo. Dijo que una mujer de cabello güero estaba ahí adentro en el asiento del copiloto. ¿Y qué le decía? Te vas a matar. Y que le moví el volante. Dijo que también él nunca respondió el radio. Nunca más volvió a manejar un tráiler. Y jamás supimos de él. Impresionante los relatos que se cuentan a lo largo de las carreteras de prácticamente toda nuestra República Mexicana. Hola Tony, pues yo quisiera contar mi relato y pues es que del lugar de donde yo soy pues hay una creencia muy antigua. Una creencia pues que para muchos les resulta absurda, como un tipo broma, pero pues para muchos es muy interesante. Y es que en este lugar se cree que pasando las dos de la mañana, si escuchas que alguien toca la ventana de alguna de las habitaciones de tu casa, es mejor no abrir. Inclusive pues ni siquiera echar un vistazo, ¿no? Ya que todos en este pueblo saben que nadie a estas horas se encuentra fuera de sus hogares. Y todos duermen. Y las calles están pues solas. Y esto pues despierta una incógnita de quién o quién pueda estar tocando la ventana de su casa esas horas. Hay muchas historias, este, pues que a través de los años se han dado con respecto a esta leyenda. Pues ya que hay muchas experiencias sobrenaturales. Una de las más conocidas es la de Guadalupe. Esta mujer llegó al pueblo de Paso. Solo se iba a quedar tres días en aquel pueblecito. Y unos familiares le prestaron una casita a la orilla de aquel lugar para que estuviera pues más cómoda, ¿no? Los días que iba a estar ahí. Pero pues nunca le comentaron lo que se creía en aquel pueblo. Este, pues lo de si alguien tocaba la ventana en las madrugadas. Pasó una noche y todo fue relativamente bien. Pero la segunda noche que estuvo en aquella casa, pasada las tres de la mañana, el golpe de la ventana de su habitación, pues la despertó. Ella esperó que dejaran de tocar la ventana para volver a intentar dormir, pensando que tal vez era alguien que se había equivocado de casa. Pero aquel golpeteo, pues no cesaba. Y esto la llevó a decidir, pues echar un vistazo para ver de quién se trataba. Pues Guadalupe nos comenta que muy discretamente se asomó, este, haciendo a un lado la cortina de aquella ventana y, pues, mirar quién tocaba. Y logró ver, pues, que era una joven muy guapa y con lágrimas en los ojos. Y ella rápidamente abrió la puerta, pensando que esta joven, pues, tal vez necesitaba ayuda, ¿no? Se encontraba en un problema. Y, pues, cuando aquella joven entra a la casa con Guadalupe, le comenta el por qué se encontraba en la calle tan tarde y llorando, ya que al parecer, pues, el novio de aquella jovencita le había pegado en un arranque de celos y, pues, la estaba buscando con una pistola en mano para quitarle la vida. Y, pues, platicaron mucho tiempo, pero antes de amanecer, aquella joven decide irse dándole las gracias a Guadalupe, diciéndole que regresaría a despedirse, ¿no?, de ella antes de que se fuera del pueblo. Pues, Guadalupe vuelve a la cama preocupada por aquella muchacha y ya en la mañana le cuenta a sus familiares sobre lo que vivió esa noche. Y aquellos familiares empezaron a preguntarle sobre aquella joven y cómo era y cómo se llamaba. Cuando Guadalupe contestó, pues, todas sus preguntas que su familia le estaba haciendo sobre aquella mujer, pues, se quedaron todos bien serios, este, por un momento. Y después comenzaron a decirle a Guadalupe sobre la creencia que se tenía en ese pueblo, ¿no?, con respecto a no hacer caso si alguien tocaba la ventana en las madrugadas. También, pues, le comentaron cómo ya hacía varios años que una joven con las mismas características y nombre que le había dado, este, pues, era igual, ¿no?, a cómo describió a la jovencita que había estado con ella en esa noche. Y, pues, comentan que había muerto en las manos de un novio celoso que le arrebató la vida con su pistola. Esa última noche que Guadalupe estuvo en aquel pueblo, no dejaba de pensar en aquella joven que le prometió regresar a despedirse de ella antes de que se fuera del pueblo. Y toda la noche, pues, no pudo dormir, estar pensando que en cualquier momento, pues, podría tocar la ventana de su habitación, cumpliendo lo que le dijo. Y, pues, que se, que iba a regresar a despedirse de ella. Y, pues, así pasó, Tony. Este relato me lo hicieron llegar directamente desde la Chona, Jalisco, el cual, por cierto, dicho sea de paso, es una tierra con muchísimas leyendas y sucesos paranormales. Vayamos a la historia. Me cuenta una señora que prefirió guardar el anonimato, que esto se llevó a cabo hace aproximadamente tres años, cuando acudieron al Panteón de la Chona, justamente, a visitar a unos familiares muertos. Su hijo, siendo un adolescente, se le hizo curiosa una cruz que estaba en una de las tumbas. La vio muy desgastada, oxidada, y dijo, me la voy a llevar para restaurarla y regresarla. Efectivamente lo hizo, pero quedó tan bien que prefirió guardarla y colgarla en su cuarto. Nunca lo hubiera hecho, porque al paso de los días, se empezaron a llevar a cabo una serie de sucesos bastante macabros. El joven amanecía con moretones, con rasguños, se escuchaban ruidos en la casa, y él claramente veía una sombra negra a su lado. Además, la madre nos contó que tenía un hijo recién nacido, y que fueron varias noches que estuvo aguantando el tormento de este ser. Era una sombra negra, con un olor bastante fétido, que hacía ruidos por toda la casa, y además les jalaba las sábanas de la cama. Al paso del tiempo, la abuela les recomendó que mejor regresaran la cruz a la tumba que le habían tomado. Así lo hicieron, y aparentemente las cosas ahí terminaron, pero hasta la fecha. Cuenta la madre que el hijo sigue escuchando voces. Además, este ser se sigue sentando a un lado de su cama, y al tocarlo, se queda perfectamente inmóvil. Por lo que te decimos, y te recomendamos, nunca tomes objetos del panteón. Hasta aquí los relatos de este vídeo. Si tienes alguno, nos gustaría que lo dejaras en la caja de comentarios, ya sea en audio o en texto. También nos puedes dejarlo en mi Facebook, Tony Plasencia Locutor. Gracias a todas las personas que se tomaron la molestia de ver este vídeo. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Relatos de Terror, con Tony Plasencia. ¡Gracias!